Ahora sí, bienvenidos a todos los que nos están viendo ahora en este sexto panel del Mes del Diseño. Como lo saben, la mayoría de ustedes que nos han estado siguiendo en estos 12 días que llevamos de programación y de celebración de las actividades del Mes del Diseño, hoy día es el turno del diseño y la educación. Y en específico en este panel, que es realmente un honor tener a los invitados que están presentes hoy, vamos a hablar de la historia de educar diseñando. Entonces, en el marco de la pregunta del Mes del Diseño de este año, que es diseñar hoy, tenemos una problemática sobre el vínculo entre el diseño y la educación. Entonces, el objetivo de esta sesión es buscar conversar sobre las experiencias de educación en diseño con una perspectiva histórica y personal. Queremos poner en valor la vasta experiencia de tres actores principales en la educación del diseño en Chile a la luz del momento tan extraño que estamos viviendo hoy. Quiero dar la bienvenida a Pepa Fonsea, diseñadora y educadora, a Hernán Garcias, director de la Escuela de Diseño, Arte y Comunicación de AYEP. Yo estoy dando solamente un mini-brief de nuestros invitados, porque evidentemente Manuel va a... Anguix, diseñador, investigador y educador, y referente histórico del diseño en Chile. Y como comentaba recién, está con nosotros Manuel Figueroa, que es director de la Escuela de Diseño del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, quien va a moderar la conversación, y que además me encantaría destacar a Manuel, con quien trabajamos juntos desde el inicio, desde esta área de diseño en el Ministerio de Cultura. Fuimos compañeros siete años, él era el coordinador que estaba antes que yo, entonces yo sé que para él esta novena versión del mes del diseño es especial, ha tenido un compromiso constante, así que nada, de la casa a Manuel somos muy cercanos, así que nada, te dejo Manuel a ti, para que hagas la introducción de nuestros invitados y moderes esta increíble conversación que vamos a tener. Gracias, Tino. Bueno, primero agradecerte Trini por las lindas palabras, es cierto que fuimos, somos todavía compañeros, tal vez como lo dijo, fuimos compañeros durante siete años y yo estoy casi emocionado, saber que tú estás haciendo un gran trabajo, y con este mes del diseño que tiene un nuevo formato, y que aprovecho de saludar a los amigos de UNIT, y también darle las gracias por esta magnífica gestión que me imagino que ha sido muy difícil a través de este nuevo formato. Así que gracias Trini por tus generosas y conmovedoras palabras también. Bueno, sin más, por agradecer esto, también por llamarme, para moderar, quiero, a pesar de que Trini ya hizo una introducción de cada uno de ustedes, yo no quiero extenderme mucho en el currículum de ustedes, porque la verdad es que lo que puedo decir es bastante general, simplemente mencionar que tanto Hernán, como Pepa, como Santiago, tienen una gran experiencia educando generaciones, de generaciones, de generaciones, de generaciones. Yo tuve la fortuna de que Hernán me educara, y también tuve la fortuna, ayer tuvimos una conversación íntima con la Pepa, que además tiene una memoria increíble, que se acordaba de algunos trabajos con los cuales ella me hizo sufrir, que nunca es malo, la formación en diseño. Y ya Santiago, que no solamente ha sido investigador, sino que también fue educador y también fue director de una escuela de diseño, y donde puso una impronta de no solamente estar vinculado con el medio, sino de hacer un esfuerzo permanente por sacar generaciones que estuvieran comprometidas con el diseño. Creo que eso es general, pero apunta y creo que es más asertivo que estar dando el extenso currículum que tiene cada uno de ellos. Pero sin más introducción, vamos a pasar a la materia. Tenemos algunas preguntas, como se dice en los programas de televisión, ya tenemos algunas preguntas del público, y que me gustaría que vayamos combinando con algunas preguntas también que tengo yo. Entonces la primera pregunta del público dice como esto. ¿Cómo creen ustedes que ha evolucionado la relación del diseño y la educación en Chile en los últimos años? Hernán. Bueno, yo creo que han habido historia, desde la fundación de las primeras escuelas, la Chile, la Católica, después la Católica del Paraíso, por allá por los años 60. Fue un inicio que marcó a las primeras generaciones del diseño. Nosotros todos prácticamente nos formamos allí y esa fue la primera historia. Una historia que partió en las universidades. Curiosamente en Chile y en algunos países latinoamericanos el diseño partió como escuelas universitarias, en circunstancia que en todo el hemisferio norte y en todos los países desarrollados, donde ya existía hace varios años escuelas de diseño, habían nacido un politécnico. La Bauhoff fue un politécnico y si nosotros nos vamos a las mejores escuelas del planeta, Parsons, School of Design, Royal College of Paris, San Martín en Londres, todas las escuelas de Lisaba, Mazana en Barcelona, o el Politécnico de Milán, Nava o Tomo Academy en Italia, etcétera, y nos vamos a los países escandinavos, a Japón, a Corea, por donde vayamos, países que a mí me tocó recorrer y conocer muchas de esas escuelas, eran politécnicas. ¿Por qué nació en el lugar que era la universidad? Porque no existían politécnicas en ese momento. O sea, hasta en los años 60 el DUOC era el Departamento Obrero y Campesino, fundado por el carterán Silvio Enrique, para dar enseñanzas básicas a obreros y campesinos, casi letrados muchas veces. Y NACA fue un instituto de capacitación que creó la Confederación de la Producción y el Comercio para empleados que no tenían título universitario y pudieran ir accediendo a ciertas habilidades. Entonces, bueno, las primeras escuelas nacieron en la universidad. Corrió el tiempo, hubieron cambios, y muchos cambios políticos en Chile que todos conocemos, que no me voy a referir ahora, pero posteriormente estas generaciones de diseñadores que ya teníamos bastante experiencia, a lo mejor no tanto académica, sino que con el diseño real, de hacer diseño todos los días, pensamos en ese momento cómo hacer una escuela que fuera fundada por los diseñadores, desde el pensamiento del diseño, y no que salieran como en manos chicos de una escuela de arquitectura como había seguido haciéndose con las escuelas de diseño después de las primeras. Y ahí nació la Universidad de Ioportales, que tuve el honor de dirigir en su comienzo, y con esa manera de ser, desde cómo pensar una escuela desde el diseño, invitando a grandes académicos, como estaba entre ellos la Pepa, que además hacía mucho diseño real, o Oscar Río, pero también a toda una cantidad de diseñadores que estaba en el día a día haciendo diseño. Y creo que eso marcó también una segunda historia, viene la historia desde cerca, pero es que la conozco, que hizo reaccionar, por ejemplo, La Católica, para que hubiera un cambio de dirección y se nombrara por primera vez un director diseñador, se reabrió la Chile, que había sido cerrada durante la dictadura, y eso motivó a la Chile a reabrir su escuela después de haber fundado la Ioportales, y de alguna manera remeció el modelo. Porque lo que yo decía en ese momento es que las escuelas habían vuelto conventuales, hacia adentro, y no hacia afuera, estaban poco conectadas con el diseño real o con la realidad del país, del desarrollo, en plena democracia, ya habíamos recuperado por cierto la democracia. Y eso fue muy bueno, porque nosotros no queríamos ser los únicos, sino que remecer en ese momento lo que era la enseñanza del diseño, que a mi modo de ver estaba muy equivocada. Y eso es el nacimiento de una nueva historia, que se fue desarrollando y que fue permeando al resto de las escuelas, lo que hizo Santiago con la Universidad del Pacífico, donde fue decano muchos años, Pepa después se fue a la Universidad Mayor, y todo empezó, Guillermo Tejía se fue a la Chile cuando se había reabierto, y todo eso fue de alguna manera creando una nueva historia. Era importante que esas primeras generaciones, en el caso de Ioportales, se tomaran el diseño en Chile, y los preparamos para eso, y resultó. Y eso ha sido un ejemplo que muchas de estas escuelas siguieron, porque teníamos que estar todos juntos en esto. El Pacífico, la Chile, la Católica, remecer a la Católica, remecer a los conventos, y despertarlos. Y eso, de alguna manera, es en parte lo que se ha estado viviendo. Se revivieron las bienales de diseño, bajo liderazgo sin lugar a uno de la Universidad del Desarrollo, y se han seguido haciendo cosas que, en el fondo, trajimos el diseño del resto del mundo a Chile, los estudiantes pudieron ir a ver lo que pasaba afuera, hubo mucho intercambio, y eso que todavía no estábamos en la era de pleno internet. Y bueno, y ahí yo creo que también ayudó la revista diseño, que ese ya es otro capítulo, que a lo mejor tiene otras preguntas, pero que fue un medio que sirvió para que la gente entendiera la importancia de una revista para el desarrollo de un país. Esa es la manera de mi introducción. ¿Pepa? Tienes que abrir tu micrófono. Se fue la Pepa. Lo voy a hacer de Santiago. Ya. Santiago, mientras vuelve la Pepa. ¿Se me escucha? Sí. Ah, perfecto. Bueno, para ampliar un poquito esta magnífica presentación que hice antes, un poco de la historia. ¿Ahí me escuchan? Ah, sí. Sí. Estamos escuchando Santiago y después te damos, Pepa, porque estás tú con problemas. O si quieres, yo le doy preferencia a la dama. Si quieres partir, Pepa. Sí, bueno. ¿Pepa? Sí, perfecto. Muy bien. Hola. Oye, bueno, primero que todo, felicitaciones gigantescas al Ministerio de Cultura, a la Trinidad, a Manuel, por hacer algo tan amplio, que toman muchísimas facetas. Es un encuentro fantástico. Así que eso sería lo primero. Y otra cosa fantástica, poder desde el campo encontrarme con ustedes, que estoy como relegada más allá del COVID. Respecto al diseño, me gustaría mostrarles algunas imágenes, porque esta es una que saqué yo en, nada menos que en Aquis Grand, que es una cosa que casi como que no conocemos. O sea, muy pocos llegan para allá. Estoy buscando la imagen, que la había dejado acá. Uy, 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 uy. Esperen, esperen un segundo. Tengo que irme a... Tengo que compartir pantalla, parece, ¿o no? Sí. Ahí estoy compartiendo pantalla, ¿o no? ¿No? No, todavía no. Todavía no. Hoy iniciar reunión. Espérense un segundo. Estoy aquí. Compartir pantalla. Aquí llegué. Ya. Estoy compartiendo pantalla, según dicen. Ahí. Sí. ¿Hay algo que se vea o no? Sí, sí. Ahí se ve. Se ve poco. Lo veo como chueco. ¿Ahí? Se ve perfecto. ¿Se ve bien? Esa es una foto que saqué en el suelo, en los caminos de piedra, aquí es gran. Y no sé, para los fanáticos quizás de la tipografía, podría ser el Pancho Calve o alguien así, puede reconocer que es el logotipo de Carlomagno. Que, bueno, esa es la ciudad, digamos, en que estuvo su reinado. Y Carlomagno, bueno, para mí los héroes del diseño vienen de... Desde más antiguo todavía. Pero Carlomagno fue súper importante porque ordenó la tipografía. Haciendo como un solo estilo de diseño, que se llamaron carolingias. Y no por una cosa estética, sino que por una cosa absolutamente, por un tema político. Armando, unificando lo que se llamó el imperio... A ver, déjame acordarme, bueno. Bueno, una parte del imperio de los romanos se arma, digamos, modernamente bajo, digamos, la iglesia católica, muy importante. El sacro imperio, no sé cómo le llaman, romano de Occidente, algo así. Y él, imaginémonos, siglo XVI, lo difícil, llama a distintos intelectuales, que eran teóricos, así al cuino de York, imagínense lo que se habrá demorado en llegar hasta ese lugar. Y organiza para que esta cosa de la tipografía se produzca. Pensando en que tenía que reinar a un grupo de gente muy amplio y, por lo tanto, servía que todos pudieran entender el mismo lenguaje. El lenguaje es súper fundamental. Sabemos eso, que nos conecta, ¿cierto? Y hoy día el lenguaje, los memes, a veces alguno nos deja afuera. Sí que, para mí, que los alumnos, que en la enseñanza se entiendan, digamos, estos gigantescos aportes, es algo que es fundamental para entender, digamos, el nacimiento. Les voy a mostrar otros héroes, que son para mí importantes. Voy a compartir pantalla de nuevo, un minuto. Estamos hablando de unos héroes muy antiguos. Voy a ver. ¿Vieron el cambio? Todavía no aparece. Todavía no. A ver. Ay, está complicado esto para mí, perdónenme. Antes no había estado. Lo que pasa es que no pude hacer un PDF seguido, por problemas de no tener la licencia de algunos programas. ¿Dónde pongo compartir pantalla? Ahora estoy complicada. A ver, panelista, posasistente me pongo ahí, en posasistente. Estoy viendo que no resulta esto. Estoy en posasistente Zoom. Ahí parece. Conéctese con nosotros, dice esto. No puedo conectarme. Mientras tú buscas la imagen y que puedas conectarte, vamos por mientras con Santiago. Bueno, ok, gracias. Muy bien. Oye, bueno, justo con agradecer la invitación y felicitarlo por la iniciativa, digamos, de Aplausos de Educación en el Teño. En mi caso, fundamentalmente, debo referirme, digamos, complementando lo que ha dicho Hernán, que tuve la suerte de haberme iniciado en la Escuela de Arte Aplicada, un poco que también es parte del origen de la creación de la Escuela de Diseño en Chile. Ciertamente que el tema que ustedes han puesto para la conversación es más que trascendente. Verdaderamente, el problema de la educación y el diseño es uno solo. Y si pensamos en nuestra disciplina, obviamente que hemos vivido 60 años, un poco más de 60 años, 70, casi 80 años de la disciplina, con una evolución sistemática que ha tocado muchos aspectos y que ha permitido multiplicar la enseñanza del diseño en variadas especialidades. Yo siento que es tan trascendente el tema de la educación y tan trascendente también pensar como diseñador qué se puede hacer desde el punto de vista, digamos, tomando en consideración la evolución que ha tenido el diseño en Chile, sabiendo perfectamente los logros que se han alcanzado por parte de las instituciones que han impartido el diseño en Chile, me parece que el momento histórico que estamos viviendo no pudo haber sido más importante como para analizar un poquito la importancia que tiene nuestra disciplina desde el punto de vista del desarrollo del país, pero también desde el punto de vista de cómo se inserta esta disciplina en una realidad país, que es exactamente lo que tenemos que resolver en medio de una situación dramáticamente compleja. No es solo la pandemia, sino es lo que está viviendo especialmente nuestro país desde el punto de vista del análisis de las circunstancias de una nueva constitución, de una explosión general respecto a cambios profundos que requiere la sociedad y ponernos en esta conversación de análisis para pensar, dilumbrar el escenario próximo con todas las responsabilidades que esto complica o aplica o compete en lo que viene desde el punto de vista de transformar la educación en una meta de tremenda importancia para el desarrollo no solo de las personas, sino pensando que la educación debe ser un planteamiento para el desarrollo del ser humano. Ciertamente los hitos que tiene el diseño, que lo hemos podido sintetizar en varios aspectos, desde la creación de nuestras bienales de diseño. El documento elaborado por el Ministerio de Cultura a través del área de diseño que elaboró Manuel Contrinidad, pero también con el aporte de muchas universidades y de profesionales que hicieron un verdadero catastro de la realidad que nos atañe y una búsqueda de un anhelo para poder incorporar dichas transformaciones, dichos pensamientos para un futuro en donde nuestros estudiantes puedan ver una realidad distinta, no solo de país, sino de alternativas para su desarrollo personal. Siento que, especialmente pensando en todos los logros que ha tenido el diseño en Chile, obviamente que aparecen nombres, aparecen situaciones, aparecen documentos, aparecen investigaciones, hay una cantidad enorme de aportes como para que esta conversación nos pueda también iluminar acerca de lo que viene a futuro. Sin lugar a dudas, tal como lo hace la misma educación a través de la universidad, de la institución de educación, nosotros estamos en un mundo de la docencia, pero también en un mundo donde la investigación es importante, donde la extensión ha hecho posible ver, 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 sentir lo que se ha producido. Y todo esto con un solo objetivo final, ¿no? Es tener una vinculación con el medio para que el país pueda ir, digamos, recibiendo el aporte del diseño en su plenitud y en sus anhelos de desarrollo. Esto es, digamos, una visión desde el punto de vista muy personal que el esfuerzo que hay que realizar aún, ¿no? Yo ya he cumplido más de 60 años en este tema y estoy fascinado y he sido el hombre más feliz de haberme incorporado a una disciplina de esta naturaleza en donde las sensibilidades humanas, ¿verdad? Se ponen en valor todos los días. Yo creo que ser diseñador es un logro maravilloso para el crecimiento personal porque está lleno de aspiraciones para ser mejor persona, pero también para comunicar a través de lo que nosotros hacemos. De tal modo que como punto de partida ya podremos expresar el resto de las ideas que surgen, ¿verdad? Pero fundamentalmente, insisto, aplaudo a esta iniciativa. Estoy feliz de verlos a todos ustedes. Ustedes han sido muy ejemplares, personajes. Y a Nicolás, que está en Londres, ¿verdad? A quien he conocido hace un par de años. Y lo encuentro maravilloso y que estemos celebrando el mes del diseño nos da esta oportunidad. Así que muchas gracias por esta invitación. Ahí sí. Sí, sí, sí. No, que estaba silenciado. Bien, voy a comenzar. Miren, vamos a hacer algunas preguntas cortas y les pido también que respondan también corto. A pesar de que algunas preguntas pueden ser un poquitito más para alargar, pero como tenemos temas de tiempo, voy a tratar de desarrollarlas todas. ¿Bien? ¿Por qué estudiar diseño? Bueno, es la más típica pregunta que aparece cuando los docentes le preguntan a los alumnos en primer año por qué ingresaron a estudiar diseño. Más que la pregunta específica, ustedes díganos por qué estudiar diseño. Bueno, si quieres parto yo, diseño siempre una carrera, ha sido una carrera del futuro. Y ahora que se nos viene la robótica y todas estas tecnologías que están inundando el planeta, muchas profesiones van a ser reemplazadas. Y no estoy siendo un futurologo cuando lo digo, ya están los estudios hechos en ese sentido. Pero esos mismos estudios dicen que una de las carreras que va no solo a sobrevivir, sino que va a tener un papel fundamental, va a ser el diseño. Y por eso que es una carrera que desde que partió siempre ha sido el futuro. Lo que hizo la Bauho fue futuro. No era diseño de moda y ahí está todavía la Bauho plenamente vigente. Y todo lo que se ha ido desarrollando a través de los años, durante el siglo XX y a partir del nuevo siglo, es que el diseño siempre, no solamente habla de futuro, hace el futuro. Y por eso que hay que estudiar diseño, porque siempre los profesionales, tanto hombres como mujeres, van a tener muy buen futuro. Pepa, ¿por qué estudiar diseño? A ver, ya. ¿Ahí me escuchas? ¿Sí? ¿Sí me escuchas? Aunque ha sido terrible esta conexión. Yo encuentro que para los alumnos una fantástica noticia es que el diseño te conecta con todas las áreas del saber y la cultura. Así que tienes I y te abre campos. Los campos son variadísimos. O sea, realmente hoy día, por ejemplo, en el diseño de información, hasta el, no sé, el tablero del auto donde te marca cómo está la cantidad de, ¿cómo se llama? Yo hablo medio en inglés porque la casa habla en inglés. O sea, la bencina, la bencina o esto también es un marcador de diseño de información. Todos los elementos, desde ahí hasta, en una profesión yo diría que fantástica, con una metodología, los métodos de tener que conocer profundamente los distintos temas. Y, o sea, es práctico y es teórico. O sea, tiene posibilidades infinitas. Y yo creo que los alumnos cuando te preguntan cómo empezaste, lográs, me estaban preguntando a mis alumnos de título, que están haciendo algunos libros sobre diseñadoras mujeres en dos universidades. y te dicen, oye, te costó encontrar trabajo, etcétera. La verdad es que uno propone los trabajos y cómo entra al sistema. No está, o sea, uno se arma un camino en el diseño. Eso ha sido mi experiencia, muy fuerte y muy importante. Y en ese camino me encontré con Bonciep, que ha sido como una base totalmente central en mi planteamiento del diseño y que me ha permitido desarrollarlo. Así que yo encuentro que el diseño es una de las carreras como diseñar fenomenales, fantásticas y con gran futuro. Ahora, ¿cuál es el peligro que veo yo hoy día en el diseño? De que los diseñadores se tienen que formar mucho mejor. Tienen que tener un background, digamos, intelectual, teórico y práctico mucho más amplio y mucho más profundo. ¿Por qué? Porque lo que nos va a reemplazar es que cualquiera puede hacer un logotipo. O sea, ya van a haber pre-programas para armar y tú puedes juntar dos elementos y ya tienes un logotipo. Cualquiera tiene un logotipo, cualquiera hace un texto. Eso lo sabemos en Chile, que cualquiera hace diseño. Artistas, arquitectos y ahora todos los jóvenes. Los jóvenes son mucho más rápidos que nosotros. No habrían tenido este problema de conexión que he tenido yo. Bueno, entonces yo encuentro una profesión que para mí hasta el día de hoy me entusiasma, me apasiona. Que aprendes todos los días de algo. Y eso es fantástico. Les voy a mostrar un personaje. No sé si puedo compartir pantalla con un personaje. Lo puse, pero no sé si se ve. A ver, voy a cerrar acá. ¿Ven este señor? Un señor muy antiguo, de 1700. ¿Se ve o no? Perdón, no sé si se ve. Compartir pantalla. A ver. Ahí. Pero esa no es la pantalla que yo quiero compartir. Dice ahí. Compartir. Ya. No ha habido caso con mis imágenes. A ver si ahora. Ahora sí. ¿Se puede ver algo, no? Manuel. ¿Ves un señor vestido con peluca? ¿Lo ven con peluca, etcétera? Sí. Lo vemos. ¿Ah? Lo vemos. Ya. 1789. Ya. A cargo. Ingeniero. 1789. Reinaba. Creo que me tomó el tiempo de verlo. Era el rey Luis XV. ¿Ya? Ahora, ¿qué hace él? Qué fascinante. Esto. Levantamiento. Imagínense la cantidad de ayudantes que debe haber tenido. Se levantan unos planos isométricos de París. Impresionantes. Ahí va otro. Impresionante. Con todas las ventanitas, los edificios, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que es bien increíble? Paso a los próximos. Que eso mismo se replica. Y hoy día está a la venta. Estos planos isométricos de Nueva York. 1989. ¿Ya? O sea, por eso yo digo conocer qué es lo que se hizo. Lo encuentro tan, tan importante tener un... Es como súper impresionante. De esto de Nueva York hay varios. Si ustedes se meten en poner mapas isométricos de Nueva York, ahora no sale el autor. Yo creo que puede ser Saul Burman, pero es tan copiada la cosa que a lo mejor no sale por eso. Sí que eso es parte de los... Bueno, tengo una serie de otros héroes del diseño que nos han legado, digamos, unas miradas muy impresionantes. Así que, en ese sentido, no sé, ¿pasamos a otra pregunta, Manuel? Voy a seguir con Santiago. Vamos a seguir con Santiago. 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 Ya, ok. Tienes que salir de la pantalla a compartir. Ah, ¿yo tengo que salir? ¿Dejar de compartir pantalla? Ya, espérate un poquito. Ahí estamos. Ahí estamos, ya. ¿Por qué estudiar diseño? No se te escucha, Santiago. No se te escucha. Ya. Ahora, no, todavía está muteado. Ahora sí. Ya, perfecto. Bueno, mi respuesta es básicamente que, ¿por qué estudiar diseño? Responde a la necesidad de cumplir con un anhelo de vocación. Cada vez que un estudiante intenta ingresar a una escuela de diseño, conversamos con ellos y preguntamos por qué les gusta o por qué quieren, qué le impulsa esto. Y la verdad que yo siento, por la experiencia propia del diseño, que es una de las carreras que está más vinculada al mundo de los sentidos, ¿no? Al mundo de los sentidos. Obviamente, lo visual, lo auditivo, todo lo que tiene que ver con el mundo de palpar, conocer, sentir, amar, lo que uno está realizando en favor del crecimiento de la sociedad. Ahora, siento que esta carrera está vinculada a los temas de la cultura. Tal vez fue eso lo que me impulsó a mí a entrar a trabajar en un espacio distinto, pero me di cuenta de que los temas de la cultura son fundamentales y no solo para los diseñadores, sino para todo estudiante, desde la básica hasta la universidad y los posgrados. Ahora, cuando digo esto, me refiero a que los diseñadores están vinculados con el mundo del patrimonio. Están vinculados, cuando digo patrimonio, estoy hablando de los patrimonios bienes, de los muebles, de los inmuebles, tiene que ver un poco con la visión que tenemos de las sociedades desde el punto de vista físico, geográfico, ¿verdad? De lo que sucede en una nación, ¿no? Pero tiene que ver también con los temas de identidad, todo lo que tiene que ver con herencia, medio y expresión de cultura como para poder comunicarlo de alguna manera a través del ejercicio mismo de la profesión. Los diseñadores no solo tienen que comunicar visualmente, tienen que determinar la forma de establecer los contactos a través de lo que son el mundo de los objetos. Mucho se habla de la creación de objetos por parte de los diseñadores. Y los objetos, todos sabemos que no son objetos simplemente por formar o porque está vinculado a la economía, ¿no? Los objetos nacen porque tienen un diseño y tienen una función. Los objetos tienen una vida, ¿verdad? Útil, una vida permanente en la sociedad. Y los diseñadores, junto con otras actividades, digamos, con otras profesiones, también son responsables de crear objetos que dignifiquen la vida humana, ¿no? Y en términos fundamentales, cuando el diseñador se vincula formalmente con los temas de la cultura, el diseñador tiene una capacidad enorme de insertarse en, no solo en la actividad misma, sino ser parte de un trabajo inter y multidisciplinario. Hoy vemos que los diseñadores están en el mundo de la ciencia, están en el mundo de la ingeniería, están en la arquitectura, todo está como uniéndose desde el punto de vista, digamos, de un trabajo inter y multidisciplinario. Es decir, estudiar diseño para mí, obviamente que fue un regalo de Dios, ¿no? Porque pude realizarme como persona, pero también conectarme con los temas de la cultura. No hay disciplina, la literatura, la pintura, todo, todo. De alguna manera nosotros podemos ser parte del desarrollo de la sociedad. No vamos a ser médicos, sino que somos diseñadores, pero los diseñadores pueden hacer muchísimo más de lo que se imagina un médico para evitar que la gente se enferme. Porque podemos comunicar visualmente mucho de la ciencia a través de nuestra disciplina para que en definitiva se construyan menos hospitales, que la gente aprenda a cuidarse porque hay diseñadores que pueden comunicar visualmente los temas de la salud. De tal modo en que mi respuesta tiene que ver con una serie de elementos donde los diseñadores pueden aportar a un desarrollo y a una cultura de mayor dignidad para la sociedad. Muy bien, Santiago. Vamos a ir a las preguntas contingentes que nos está haciendo el público. No son preguntas fáciles, por lo tanto, como no son fáciles, les pido también que no se desarrollen demasiado porque son varias. Hay una pregunta contingentes que dice, ¿qué es lo que debe primar en la elección de una persona que debe hacer docencia en diseño? ¿Su cantidad de tiempo de hacer docencia o su experiencia laboral? ¿Hernán? Depende. Tal como decía la Pepa, hay un área más teórica que indudablemente requiere de otras disciplinas. Entonces, ahí básicamente es un académico con mucha experiencia que puede desarrollar la teoría y la investigación al interior de una escuela de diseño. Pero el 80% es de la práctica y es una estafa que un profesor que no ha diseñado un clip en su vida y se ha llevado haciendo bonito en la imaginación, puede hacer un taller de diseño. ¿Por qué? ¿Y por qué digo que es una estafa? ¿Por qué esa persona no tiene la experiencia real de los desarrollos de los procesos? Si es de diseño gráfico, los procesos de impresión, de desarrollo tecnológico, etcétera, para llegar a un buen resultado. Difícilmente, por lo tanto, va a poder guiar bien los proyectos de su estudiante. Si es un diseñador que está desarrollando objetos, productos. Yo siempre decía, si yo voy a traer a un diseñador que va a hacer un taller de electrodomésticos o de línea blanca, tiene que ser diseñador de FENSA, de MADEMSA, en esa época. O si alguien va a hacer un taller de identidad corporativa, tiene que haber hecho las identidades corporativas que vemos, como Juan Carlos Bertelón, que vemos en la ciudad todos los días y que está en nuestro imaginario colectivo allá. Entonces, depende, te fija, el área a que ese profesor vaya a ser destinado. Vale. Pepa, ¿qué opinas tú? No se te escucha, Pepa. No se te escucha. Ya, ok. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Ya, perdón. No había puesto el inicial audio. Yo creo que se ha hablado, digamos. Yo ya llevo como, no sé, casi 50 años. Hace que me encontré con Moncié. Son muchos años, ¿ya? Así que es un tema enorme. Y desde ahí, ahí ya hablábamos de interdisciplina, ¿no? Y lo necesario que era. ¿Por qué? Porque los proyectos, los proyectos de diseño, debieran desarrollarse hacia proyectos aplicados en temas muy diversos, que no todos los va a conocer, evidentemente, el diseñador. Así que, en ese sentido, es esa integración de interdisciplina que todavía no se produce, ¿no? Y que, de alguna manera, los diseñadores, que a lo mejor se sienten, nos sentimos, a lo mejor, un poquito opacados, por no tener una buena formación teórica, han creído, y hoy día, hoy día más que hacer diseño, que el diseño es proyectar, y proyectar hacia adelante, hacia hacer un cambio, eso es diseño. Cambiar, y además proyectar es el futuro, o sea, nosotros diseñamos futuro. Bueno, entonces, el tema es que uno debiera estar en lo que en inglés le llaman el problem solving, que es resolver problemas reales, concretos, y depende de las posturas, pero la mía es que sean en beneficio de la sociedad. Y eso es súper importante como entenderlo. Nosotros no diseñamos para el cliente, ¿ya? Porque diseñamos finalmente para un usuario, o sea, el usuario es el que nos debería importar. Y finalmente, si estamos hablando de usuarios, estamos hablando de algo público, estamos hablando de la sociedad. O sea, el diseño que nosotros hacemos, está como en esa cadena de llegar, que se instala en nuestro entorno. Y así debería ser. Entonces, yo creo que hay mucho que hablar sobre esto de la enseñanza. Y yo creo que uno de los elementos súper importantes, que hoy día, digamos, esta desconfianza total que hay en todos los países, en Chile la estamos sufriendo, ¿cierto? Es un tema de que la información no está, no se recoge, ni se transmite, ni es comprensible para la gente. Entonces, la gente descree absolutamente de todas estas novedades que le dicen que van a pasar, como lo hemos visto en estos últimos tiempos de pandemia, de problemas de cesantía gigantesca. En fin, yo creo que la información es vital y es un tema enorme, el infodesign, el diseño de información. Y es un tema enorme que no se ha abordado. Yo les traje como una persona que pienso que deberían buscarla. Voy a ponerla en pantalla. Ella es Adri Tang. Fue en Taiwán. Se ve o no? No. Compartir pantalla. ¿La ven ahora? No. ¿Ahí? Ahora la mueve, sí. Ah, sí. Sí, la verdad, sí. Bueno, Adri Tang, una mujer brillante, desde chica, qué sé yo, a los, no sé, nueve años y hacía programas y juegos para su hermano menor. Después con un grupo de Taiwán, estamos hablando de Taiwán, ¿no? Taiwán pertenece a China, pero tiene igual que Hong Kong, una cierta, como gobierno propio. Pero igualmente están, digamos, bajo ese control. Su grupo de gente eran hackers. Hackers que se dedicaban a hackear al gobierno y bajar la información de todos los cambios, qué sé yo, reglamentos, leyes, etcétera, de ese gobierno y hacerlos comprensibles y dejarlos abiertos en internet gratis, evidentemente, para que cualquiera los pudiera bajar. Ahora, se produce en Taiwán un movimiento que partió por los jóvenes, igual que acá, súper fuerte, contra unas medidas que China pretendía imponerle a Taiwán. Movimiento que se llamó Movimiento Estudiantil de los, entre el inglés y el castellano, Girasoles, ¿ya? Lo pueden buscar ahí, Auretan, etcétera. Y ellos son un grupo que logra armar, cohesionar a una amplia cantidad de ciudadanos, y finalmente esa medida que pretendía imponer China, imagínense la fuerza, no pasa, o sea, se desecha. Después de eso, ¿qué es lo que le pasa a esta mujer? Que el gobierno la llaman para, y la hacen ministra, ministra de, ¿cómo se dice? De lo virtual, de redes, etcétera, tiene un nombre exacto, pero no me acuerdo en este minuto, ¿ya? De Taiwán, para que siga con el mismo trabajo, que es conectar, vía información, al gobierno con su ciudadano. Entonces esta mujer pasa de hacker a ministra, un caso notable que convendría estudiar, ¿ya? Notable, notable, notable. Así como eso, te fijas, yo busco en el pasado, en el presente, qué es lo que está pasando, y deberíamos estar como mucho más atentos de que el tema de la información es súper fundamental. Me acuerdo que Monciep, cuando le dieron el honoris causa, el título honoris causa, hace como tres años, cuatro, en Valparaíso, habló de otros grupos de la India, que son muy internéticos, etcétera, que habían hecho todo un trabajo gigantesco para poder entender quiénes eran los dueños finalmente de los petroleros en el mundo. Imagínense el gráfico, o sea, complicadísimo. Entonces el tema hoy día, ya sabemos nosotros de lo que pasa en Chile. ¿Quién podría decir quién es dueño, no sé, de la AFP? Yo tengo una pensión miserable, que no me acuerdo todos los meses, evidentemente. No sabemos, ¿cierto? Ahora estaba viendo en el diario de que una parte importantísima de la industria eléctrica de Chile, bueno, ninguna está en manos chilenas, pero ahora el mayor, digamos, propietario de este tema van a ser los chinos. Entonces, ese paso de llegar todos los elementos de manera como sin información de la gente, de nosotros, sin que haya un plebiscito para decir si el litio debiera haber sido el nuevo sueldo de Chile. O sea, realmente el diseño depende de lo que los intereses tengan los alumnos, pero es capaz, digamos, de transparentar, como hacía Santiago, de realmente, de hacer, bueno, para qué decir la medicina. O sea, realmente el diseño de información toca con todos los hábitos. Y hay un tema, hay una imagen que me gustaría mostrarle porque explica si es que la encuentro hoy, muy mala con las imágenes porque no pude ordenarlas. Pero el tema se los puedo contar. El tema es que ya desde hace 20, 30 años que vienen diciendo diseñadores, de que toda la cantidad de conocimiento que la humanidad ha recolectado y que se desarrolla de manera, no sé, dicen que en un mes se produce la cantidad de conocimientos de siglos, no sé, y la cantidad de información, o sea, si es que se midieran en kilobytes, en megabytes, debe ser una salvaje. Bueno, toda esa cantidad de conocimientos en ámbitos que pudieran ser aplicados al bienestar de las personas, no llega, o sea, no es utilizado, no está al alcance. De una manera de decir, oye, ok, si tiene, de una manera fácil, o sea, no tengas que consultar al doctor para informarte de qué pasa, no sé, con la diabetes tipo A, B o C. Entonces, yo creo que el diseño de información está en pañales en Chile y no se hace en temas públicos, que debiera por lo menos tener algún tipo de información, ahora que viene la Constitución, etc., la nueva Constitución. Eso. Perfecto, gracias. Habría mucho que hablar. Gracias, Pepa. Santiago, ¿qué prima? ¿La experiencia profesional o la experiencia docente? Yo creo que la experiencia docente tiene que ver un poco con las capacidades que tenga el profesor desde el punto de vista de la pedagogía, porque no siempre los diseñadores son pedagogos, ¿no? Somos profesionales que nos hemos incorporado a un sistema de educación. Sin embargo, creo yo que uno de los requisitos fundamentales desde el punto de vista de lo que debe ser un profesor es tener inteligencia emocional. Yo recuerdo perfectamente quiénes fueron los maestros que me hicieron crecer a mí como diseñador o como persona. Esa capacidad de tener inteligencia emocional contribuye muchísimo a la educación. Es obviamente que son habilidades blandas que no siempre son posibles de lograr, digamos, si uno no se ha puesto en el papel del alumno que tiene que recibir una transferencia de información. Esas capacidades pedagógicas incluyen las habilidades blandas, pero fundamentalmente yo le pediría a un profesor, y que fueron muchas de las conversaciones que siempre tuve con los maestros, es que puedan transferir verdaderamente valores, valores, valores. Al margen de la instrucción, al margen de la capacidad del conocimiento propiamente tal, de cualquier naturaleza que sea, ¿verdad? Transferir valores. Pero que ese profesor también tenga una clara noción del sentido de realidad país. Porque estamos educando en Chile, porque estamos educando para una población que es la que nosotros tenemos. Sabemos los problemas que tenemos, sabemos las virtudes que tenemos, sabemos toda la maravilla que es este país, pero también conocemos, ¿verdad? Cuáles son los problemas. Si un profesor se capacita al margen de su especialidad para enseñar cualquiera de las asignaturas de una malla curricular de un diseño, conoce los valores propios de la sociedad, desde el punto de vista de lo que mencionaba anteriormente, de que conozca el país, pero también que pueda transferir verdaderamente quiénes son nuestros maestros verdaderos, no solo de hoy, sino del pasado. Todo lo que se ha enseñado en Chile, ¿verdad? Ha sido, en términos generales, lo que la pedagogía nos indica. Pero fundamentalmente yo creo que hay que leer muchísimo respecto a la formación pedagógica. Y hoy día, yo tomando, digamos, el ejemplo de Pepa, que ha sido tan clara, en dar ejemplos concretos, a mí se me hace muy presente un tema que fue escrito por Ravindranath Tagore en el año 1917. Esto es una maravilla. Yo lo comparto, y perdóname que se lo comparta a ustedes también. Él escribió esto. La historia ha llegado a un punto en que el hombre moral, el hombre íntegro, está cediendo cada vez más espacio, quizás sin saberlo, al hombre comercial, al hombre limitado a un solo fin. Este proceso, asistido por las maravillas del avance científico, está alcanzando proporciones gigantescas con un poder inmenso, lo que causa el desequilibrio moral del hombre y oscurece su costado más humano bajo la sombra de una organización sin alma. Cuando yo hablo de habilidades blandas, de inteligencia emocional, estoy pensando en un Tagore que tenía esa forma de pensar. Estoy pensando lo que me enseñó a mí en el Museo de Historia Natural, la doctora Greti Morny y el rector Juan Gómez Milla. Pero también muchos otros, que fueron premios nacionales, que por mi relación de trabajo en la historia de la Dirección de Biblioteca Archivo Museo, que fueron 27 años, pude captar la esencia misma de los valores que tienen seres que son historiadores, antropólogos, científicos, historiadores, artistas, en fin. Ese mundo emocional, ese mundo de comunicación, pienso que el profesor debe incluirlo dentro de sus habilidades para poder transferir conocimiento en la enseñanza del diseño. Perfecto. Miren, nos va quedando poco tiempo, así que voy a hacer unas preguntas cortas, donde van a tener que decir, de dos alternativas van a tener que decir una, se la van a tener que jugar, y después vamos a dejar la última para que se puedan extender. Así que, esta es la típica pregunta que viene de un reclamo de los alumnos de diseño. Así que voy a hacer la pregunta, y me tienen que decir una respuesta. La primera o la segunda. Sin explicación. ¿Bien? Un director de una escuela de diseño. ¿Tiene que ser un arquitecto o un diseñador? Hernando. Un diseñador. Santiago. Un diseñador. Pepa. Concuerdo. Perfecto. Un diseñador. Perfecto. Vamos a la siguiente. Si ustedes tuvieran que elegir entre lo que motiva a un diseñador, para ser diseñador, pasión o tecnología. Una de las dos. Pasión o tecnología. Hernán. Pasión. Santiago. Pasión. La Pepa también. Perfecto. Porque la pasión te llega a la tecnología. Evidente. Evidente. Lo va a necesitar. Tercera pregunta. Sí o no. ¿Creen ustedes que los actuales sistemas de acreditación son aplicables a los programas educacionales del diseño? Sí o no. Hernán. Más o menos. No. No. Santiago. Definitivamente no. Definitivamente no. ¿Pepa? Yo creo que no, que habría que reformularlo. Perfecto. Tenemos otra pregunta que es un poco complicada, pero me tienen que decir sí o no. ¿Creen ustedes que el país tiene suficiente claridad qué es el diseño? Sí o no. 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 Tres. Ok. Perfecto. Disculpan nosotros también. Tres a cero. No podemos preguntar las respuestas también. Sí, sí, sí. Pero vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Para dar preguntas cortas. Sí, vamos con las preguntas cortas, que son además las más contingentes. ¿Ya? Después, y yo creo que aquí no se pueden extender. ¿Cuál creen ustedes que es el futuro del diseño? Aquí sí se pueden extender. Hernán. Yo creo que tiene que ver con lo que se ha hablado tanto por parte de Santiago y de la PEPA. Si el diseño no se adapta a la contingencia, si el diseño no se adapta a lo social, si el diseño no permite aportar respuesta comunicacional, lo que sea, en torno a los problemas del país, se queda atrás, se queda atrás y pierde su oportunidad. Santiago. Perdón, repíteme la pregunta con mayor precisión. ¿Cuál crees tú que va a ser el componente o el elemento del futuro del diseño? ¿O cómo ves el futuro del diseño? Mira, yo pienso que, dada la enorme variedad de ramas que está abarcando el diseño, creo que el futuro del diseño está yéndose y va a camino hacia un rol distinto al de la creación de objetos propiamente tales. Sé que estamos en la comunicación, pero cuando uno ve a una institución como el Royal College, que resuelve problemas a través de los diseñadores, problemas complejos de la sociedad, como el sistema de transporte, como las políticas y los problemas del Ministerio de Justicia, cuando ve que los diseñadores están resolviendo ese tipo de situaciones, es porque se ha creado un mecanismo, un sistema dentro de la disciplina que nos ha permitido, al margen de recibir mucha información, aprender a sintetizar y aprender a hacer abstracción de los temas. Es ahí donde hay una clave fundamental de los diseñadores, desde el punto de vista, ni siquiera de su intelectualidad, de su inteligencia, sino que es capaz el diseñador de ubicarse dentro de los contextos con una facilidad bastante impresionante desde el punto de vista de abordar los problemas. Pienso que vamos a seguir haciendo lo mismo por mucho tiempo más, pero hay una capacidad intelectual ciertamente dentro de las nociones de la formación de un diseñador que nos van a sorprender en el futuro y para eso nos estamos preparando. Bueno, yo me gustaría decir que, bueno, he pensado que hay un link y un link del diseño. Siempre hay muchos más lados, pero pongámoslo así. Entonces, uno es el tema que el diseño es para crear, para el mercado, creando nuevas necesidades que no siempre son útiles y que se transforman de alguna manera en esta cantidad de objetos y basura que estamos llenando el planeta. Y la otra es decir que el diseño debiera tener mucho más sentido social, mucho más sentido, y cuando digo social no es solamente como a los pobres, sino que en todo aspecto a la cultura. Y que tenga sentido eso de que se sigan haciendo diseños es como una proliferación de cosas que ya nos inundan. O sea, ya ni siquiera información, dicen párenla, párenla. No queremos ni un papel más que me llegue a la casa. Bueno, no queremos hoy día que llegan millones de, quieres ver, no sé, el teléfono o cualquier, un podcast de un programa que te interesa y aparecen los avisos y avisos, avisos agotadores. Entonces, yo creo que el diseño tiene que tener como, tiene las posibilidades, con su método, con su método que logra meterse en todos los temas. Yo diría que la metodología del diseño debiera ser casi extendida a los colegios, como un elemento importante de realidad, porque la realidad te interesa. O sea, ¿qué te acuerdas tú de la física? Nada, si no has conectado a lo mejor un par de alambres o algo. Yo, como mujer, nunca supe nada de física. Eso que está en un colegio súper, súper bueno. O sea, en ese sentido, como que la experiencia, el diseño te da la posibilidad de experimentar elementos reales y hacer cambios. Y eso lo encuentro que es bastante único. O sea, ¿qué otra profesión, que tú estás en cualquier otro tipo de trabajo, te da estas alternativas de un pensamiento amplio sobre distintos temas y de dar, comillas, algún tipo de solución o ponerle cara, ponerle identidad a las cosas? O sea, es como, sí que no sé. Bueno, mucho más de lo que podría hablar, pero hoy día ha estado en un día complejo para mí. Vamos a otra pregunta, que también es con un número, y después vamos a entrar a la siguiente que podría complementar. De 1 a 7, ¿qué calificación le pondrían hoy a cómo se imparte la educación del diseño en Chile? Hernán. 5. Yo comparto con Hernán, me río porque estaba pensando lo mismo. 5. Pepa. Yo estoy más en el 4, fíjate. Me ha tocado ver algunos portafolios de los mejores alumnos, he sacado en buenas escuelas y quedo impresionado. Bueno, entonces, si algunos han puesto un 5 y la Pepa ha puesto un 4, ¿cuál creen que han sido las razones o la razón de por qué esto no ha mejorado, ha empeorado la educación del diseño en Chile? Yo creo que se han apresurado mucho los procesos y hay una ansiedad formativa que de repente en muchos lugares pasa a ser como una fábrica saltita. Y en ese sentido, por eso yo creo que con Santiago y con la Pepa no hemos puesto buena nota. Bueno, esto también da la posibilidad de mejorar y crecer, ¿no? Pero yo creo que en muchos lugares se ha frivolizado la educación del diseño. Santiago. Perdona, Manuel, pero me falla un oído. Repíteme la pregunta. Te decía que como las notas han sido entre 5 y 4, que no es que haya mejorado el diseño, la educación del diseño, ¿cuál crees tú que es la razón o las razones por las cuales la educación del diseño en Chile ha empeorado? Yo pienso que el interés por estudiar diseño ha aumentado considerablemente. Y obviamente el nivel de la formación educacional, desde la básica a la media, no es de las mejores. Siento que las transformaciones que vienen en la educación parten, ¿verdad? Por cambiar un poco, no solo los currículum, sino el sentido que tiene educarse. Cuando uno recibe alumnos en una universidad que, teniendo la vocación, no cumplen con los mínimos requisitos exigidos por el profesor, nosotros tenemos que calificar. Pero esa calificación obedece también a un problema que no es propio ni de los profesores ni de la institución que los recibe, sino del proceso general que ha tenido el alumno en su formación educacional. Pienso que, sin duda, lo ideal sería tener notas de excelencia. Pero hay profesores también que tienen la práctica de colocar las notas más mínimas para exigir una mayor entrega por parte del alumno. Eso ni ayuda ni favorece el sistema, pero tampoco lo podemos criticar porque la exigencia es parte un poco del compromiso de dar lo máximo que puede tener el alumno. Sin embargo, pienso que las calificaciones siempre, yo las he notado como que es mejor como en la escuela, digamos, del preescolar. Dice, logrado o no logrado. Es decir, hablar en términos, digamos, no de notas, sino de los alcances y la relación que tiene el profesor con el alumno para que se pueda aumentar, digamos, el interés, no solo la vocación, sino las capacidades para despertar el trabajo. O sea, estudiar diseño no es ir a llenar un espacio en una sala de clase ni cumplir con lo básico. Ahí estamos hablando de problemas de nota, pero también tal vez de vocación. No era, tal vez, lo que el alumno quería, ¿no? Porque el dolor es parte del crecimiento. Pepa, porque tú fuiste la más drástica, le pusiste un cuatro. Sí, yo creo que concuerdo. El diseño antes era desconocido y después se puso de moda y como algo súper glamoroso, ser diseñadores, como vestirse, cortarse el pelo, peinar, entra todo. Entonces, muchas escuelas, muchos alumnos, y ¿de dónde salen tantos profesores también? Yo creo que no es solamente el alumno, el tema de la formación y la amplitud de miras de los profesores y las bases que tienen. Eso, por un lado, hace que esa moda. También, digamos, las modas, digamos, estilísticas y formales que existen, que son usadas a diestra y siniestra para todo. No estás ahí, estás fuera. O sea, ¿hay alguna manera el tema de que la gente quiere, todos quieren ser famosos, reconocidos, poner las fotos en todas las plataformas? Y no sé, si se comen... Bueno, yo no estoy ahí en Facebook, pero mis ayudantes si me mostraban qué es lo que le habían mandado, yo les decía, pero a mí ese tema, ni abrirlo, ni me interesa saber qué comió esta persona que vio un árbol, no sé. Cualquier cosa, que está en un lugar fantástico y siempre sonriente. Así que, bueno, yo creo que hay... Y concuerdo que la educación en general ha tenido un bajón enorme, la gente no lee, no entiende, y eso también está demostrado en varios test importantes que se han hecho a nivel país. Así que todos esos elementos hacen... Y yo creo que falta como un punch de entusiasmo, ¿no? Nosotros, lo mejor que tuvo la Portale es que había una libertad académica total y había una competencia sana y demostrar todo lo que cada uno... los talleres hacían, ¿no? Y entregar con una especie de mini comisión y preguntas. Entonces uno se acuerda de todo el impulso que era trabajar con todo este grupo de gente que de alguna manera unos y otros aportaban. Yo creo que fue un momento glorioso del diseño lo que se armó en la Portale. Muy agradecida. Y eso, ojalá que hubiera algunas instancias en que hubiera este traspaso... O sea, mover, remecer esto, armar algo bien hecho. Así que yo creo que distintos elementos concurren a que nos teman el mejor de los niveles hoy día. Otro elemento que me parece importante es esta especie de estancos. Cada uno tiene su lugar y no se lo muestra a nadie. No hay traspaso del diseño. Como que todo ese conocimiento del diseño que trabajan un año, año y medio en un proyecto de títulos que queda como arrumbado por ahí. Y que no se utiliza. Es por eso que es bien importante que se transmita más. Yo cuando hablaba, hablaba de los que me pidieron un simposio en Palau-Sach. Entonces le decían, si conocían, digamos, lo que está haciendo la católica en tales y tales cosas que me llegaban. Nadie tenía idea. Son estancos, mundos separados. Entonces Chile, ¿cómo va a progresar cuando de alguna manera los científicos, etcétera, colaboran, compiten, pero de alguna manera se conocen lo que están haciendo? Bueno, falta un impulso. Falta gente que lidere. Y alumnos. Bien complicado hacerle clase a los alumnos hoy día. Desde que guardan el celular. Ya. Ok. No nos metamos tampoco tan adentro de eso. Ya. Tengo, miren, nos quedan 10 minutos, así que tenemos la última pregunta. y se refieren más o menos con lo que decía la Pepa. En reiteradas ocasiones se escucha que la educación en diseño ha perdido la ética. ¿Qué creen ustedes sobre si sí o no? ¿Y qué creen o razones podrían darnos sobre eso? Quizás la mercantilización en que estamos todos metidos, esta cosa del mercado que nos come, hace que no hayan como una mirada más de proyectos más éticos, más de país, y que realmente las decisiones que toman, que se han tomado en los gobiernos son son realmente impresionantes por decirle. En cualquier catástrofe que Chile a cada rato tiene una catástrofe, ¿no? Están con el tema, bueno, no hay luz solar cuando hubo este terremoto que pasó en Iquique y en Altospicio se llamaba arriba? ¿Algo así? Sí. No tenemos pan, no tenemos esto, no tenemos luz, no podemos conectar, o sea, ni en los hospitales, ni en los carabineros, ni en un centro común, o sea, aquí hay como una falta total de imaginación y de usar y conectarse con la ciencia, o sea, conectarse con los saberes, conectarse con otros, hacer interdisciplina activa en proyectos, ¿no? Yo creo que falta mucho como ese empuje, de alguna manera todas las decisiones que se toman, no es por nada, pero el tema de llevar esas cajas de ayuda, ¿no? cuánto se demoraron, cuánto le llegó a las personas, cuánto le duró esa cosa si son cinco personas, esos tallarines, totalmente de falta de sentido común, falta de sentido común gigantesco, que como se han tomado las distintas medidas que se han tomado, una, error detrás de otra, bueno, yo creo que soy un poquito drástica, pero en fin. No, no, está bien, pues. Hernán, ¿tú concuerdas con esa afirmación que la educación en diseño ha perdido la épica? ¿O no estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo porque yo sigo dirigiendo escuelas y formando estudiantes con ética, con principios, con valores, yo tengo un porcentaje, son más de tres mil estudiantes, bueno, son once carreras, ¿no? de distintas áreas, pero el diseño debe haber por lo menos mil, de Antotarasta hasta Puerto Montt. La realidad, la mayoría de los estudiantes que vienen con, con el, no, no, no están en la cuota mil, son muy diversos, con, con raíz hambre económica más bien complicada, pero el sistema de formación que se les hace a ellos, yo ya llevo diez años ahí, en la IEP, es transformar las vidas. Hay toda una familia detrás en muchos de los casos que está trabajando para que ese estudiante que era el más aplicado en el liceo pueda sacar una carrera y ser el primero en esa familia en tener un título de la educación superior. Entonces, hay toda una cosa súper compleja que, que, que abarca más allá de una mirada como global o por encima, ¿no? Es súper personal y en ese sentido esos estudiantes el 82% en el primer año están trabajando. No estamos tirando gente a un mercado que no se sabe qué van a hacer. Tenemos la obligación, además, de crear el primer vínculo a través de la práctica profesional para que pueda empezar a desarrollarse después ya titulado. Y eso es muy ético. O sea, formar personas con buenos principios, con buena formación profesional. Nosotros siempre decimos con Silvana, que es mi subdirectora y mi mano derecha e izquierda sabe mucho más que yo, que, además, nosotros tenemos que sacar estudiantes cultos, informados con la realidad del país, con los subprocesos políticos, sociales, culturales, están siempre yendo a todos lados. Bueno, ahora en pandemia es un paréntesis, ¿no? Pero siempre están yendo a terreno y trabajando en terreno. Y en ese sentido yo creo que al menos lo que yo veo la ética funciona y es muy bien recibida por los estudiantes. Ok, Santiago, ¿crees que se tiene o no se tiene épica hoy en la educación en diseño? Yo pienso que la épica está en otro plano y no en la educación. Lamentablemente siento que el efecto que tiene la realidad país, la realidad mundial, en la educación y en todo orden de cosas, es un problema digamos de pérdida de fe, de pérdida de confianza, de pérdida de esperanza de muchas materias. Yo quisiera estar feliz hoy día hablando de esto, pero cuando uno ve que los temas de diseño no están aislados del problema de la educación en general, de la realidad país, de la realidad mundial, yo digo alguien tendrá la responsabilidad y qué se hace frente a esto, pero lamentablemente tengo que ser consecuente con mi pensar. Hace pocos días, sábado, un medio de comunicación, ¿verdad? Tal vez uno de los que más se lee en el país, ¿verdad? Le hace una entrevista a diez profesionales de la educación, entre ellos nuestros rectores de las dos casas fundamentales digamos de la educación en Chile que es la Católica de la Universidad de Chile. Créanme que la respuesta es dolorosa de entender de que la educación aún en nuestros rectores no tiene una visión global que nos permita decir Dios mío qué bueno que estamos en esto para poder salir de esto, ¿no? Porque la esperanza cuando se pierde se desvanece el ideal. Cuando la universidad tiene que responder a una situación de política general cuando el país está desorientado cuando una institución de educación profesional pierde el horizonte porque los intereses particulares acerca del proyecto económico se van perdiendo se desvanecen los sueños de miles de personas. Siento que la ética va a permanecer en el alma de las personas pero si esa ética no la tiene el país no la tiene la nación no la tiene el proyecto educativo no la tiene el proyecto país ese proyecto necesario para soñar con un mundo distinto ¿verdad? yo no puedo pensar en una época digamos porque sería transformarme en un héroe ¿verdad? luchando a toda costa cosa que me encanta como desafío pero siento ¿verdad? que hace falta esa fuerza maravillosa del deseo del anhelo de cambiar una realidad que pesa demasiado sobre todo sobre toda la sociedad lo lamento pero siento que tenemos un desafío muy grande independiente lo que tengamos que hacer cada uno de nosotros no debemos perder la esperanza de cambiar esto por una realidad mejor el diseño del país es ¿verdad? tal vez uno de los problemas de diseño mayores que tenemos en este rato en Chile tenemos que diseñar un país nuevo y ojalá que exista una misión y una visión ordenada que nos haga soñar con un mundo mejor oye me quedan dos minutos y yo sé que los organizadores me van a matar pero necesito hacerles la última pregunta así que por favor respóndanme muy corto 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 porque nos quedan dos minutos ya ya que el panorama que nos han pintado ha sido desastroso entonces vamos a tratar de hacer una pregunta para el lado positivo no, no lo diga Hernán no lo diga yo estoy viendo que gente me lo está diciendo ¿cuál ha sido la mejor experiencia que han tenido hasta hoy en este tránsito por el diseño? cortito Hernán tener la posibilidad de comunicar el diseño a través de todo Chile y el resto del mundo y traer esa lo mejor del diseño hacia Chile cuando tuve la buena idea de crear una revista que era el diseño Peppa para mí descubrir que había otra lógica del diseño al conocer a Mancilla hace tantos años de un lado y por otro lado ese tipo de enseñanza que tuve que fue fuera de la universidad porque nos salimos de la universidad para terminar y nos recibimos por fuera y me ha servido tanto también como para entusiasmarme en la enseñanza que también ha sido una faceta que de alguna manera la uno o sea como aprendí yo y como me tocó enseñar esos son elementos súper importantes Santiago mi mayor experiencia gratificante es cada vez que salgo a la calle y me encuentro con algún alumno que pasó por la escuela o que fue alumno mío en otras instituciones también se acerca y me abraza diciendo que fue un agrado trabajar conmigo y eso eso es lo máximo lo máximo lo máximo ok detrás de cada problema tras cada problema hay una oportunidad y justo a las 13.30 hemos terminado hoy esta convocatoria les agradezco primero a los tres panelistas tres invitados un honor que yo haya tenido que estar moderando este panel me ha dado un poco de vergüenza tener que moderarlo porque es un poco dirigir a tres personas que quiero y que respeto así que diciendo esto último gracias de nuevo a todos los que estuvieron con nosotros a las personas que nos enviaron sus preguntas esperamos que todos hayan podido tener acceso a las respuestas me refiero a la docencia y a dirigir o estar presente en el mundo del diseño muchas gracias a todas y a todos y muchas gracias también de nuevo a Hernán a Santiago y a Pepa muchas gracias lo pasamos muy bien un abrazo un gusto haber estado con ustedes un gusto haber estado con ustedes un gusto de ver a ti Santiago especialmente años que no te veía